Hola amigos, aquí tenemos a Lola, tibiotarzo roto y heridas y pérdida de cola. Vamos a utilizarla para hablar de probióticos, prebióticos y rectolitos, que en realidad viene a venir a hablar de infecciones digestivas. ¿Qué queremos con estos productos? Hacer un soporte, un apoyo para recuperarnos de estas infecciones digestivas que en muchas ocasiones en palomas urbanas son peligrosas. Además nos van a servir también para hacer una terapia soporte y de regeneración de flora, que es la antibioterapia, ayudarnos las deshidrataciones y los desnutridos, así como en ciertos cuadros víricos como pueda ser el adenovirus. Lola parece de cartón pero está respirando, no es de cartón, es una paloma muy tranquila. ¿Por qué decimos que estas infecciones son peligrosas? Puesto que muchas veces una infección digestiva va a poder pasar de simplemente estar entérica, es decir, en el digestivo, a pasar a sangre. Se convierte en septicemia y el animal muere. Pues si tenemos una desnutrición muy grande también va a poder morir por fallo orgánico, por desnutrición. Entonces es fundamental alargar y promover la recuperación más rápida posible en las palomas que vengan con infección digestiva a través de, evidentemente, el tratamiento antibiótico y desparasitario, pero además de este soporte que os podemos decir que en todos nuestros años los llevamos usando y cada vez más son tremendamente efectivos. ¿Qué pasa? Que estos productos solo los tenemos que utilizar cuando haya que utilizarlos. Si tú usas un probiótico, prebiótico, electrolito, cuando no hace falta, pues no te va a hacer ningún mal, pero tampoco te va a hacer ningún bien. Como cuando un humano toma vitaminas y no tiene déficit, pues vale. Pero incluso a veces, en este caso, no hace ningún mal, no come algunas vitaminas que sí. Pero bueno, es por poner un ejemplo así simple, paralelo. Bueno, vamos a intentar ver la utilidad de los probióticos, prebióticos y electrolitos, que en principio son ideales para pacientes con infección digestiva, pero también para otros casos son imprescindibles, como puedan ser desnupridos, deshidratados o adenovirosis. Es fundamental para que la puedan superar. Y luego la queríamos enseñar, puesto que sus disposiciones son bastante buenas y en dos días se le corrigieron perfectamente con el antibiótico y los productos de soporte. Si bien decir que estos productos suelen ser bastante caros, a lo mejor una caja vale 20 euros, o sea, son productos caros, pero merecen la pena, es decir, son más caros que normalmente lo que es, propiamente dicho, una medicación. Y van a ser fundamentales, hemos dicho, en el 80% de los casos que nos vayan a ingresar graves o muy graves, que normalmente tienen diarreas bastante severas e infecciones, evidentemente, porque la diarrea es un síntoma de que algo va mal. Vamos a verlos. Hemos cogido de paciente muestra a espectra, que se encuentra mal del digestivo y llevamos varios días detrás de ella, por esto que se encontraba muy mal. Simplemente en 24 horas ha mejorado muchísimo. Pero bueno, si nos acercamos a las deposiciones, podemos ver que lucen mejor en vídeo de lo que son, que están en charcos y son verdes. Entonces queremos hablar de las infecciones digestivas para ver, explicar en qué nos van a ayudar los electrolitos, probióticos y probióticos. Ya sabéis que en las infecciones digestivas lo más importante siempre es corregir la causa que lo está ocasionando. Normalmente va a ser o una infección bacteriana y vamos a necesitar un antibiótico o vamos a estar parasitados y necesitamos un antiparasitario. Así que lo que necesitamos es corregir esta causa. Tendremos que descartar, si puede ser en el veterinario, si hacemos un análisis de heces, que no haya coccidios, que no haya vermes, esto es gusanitos, que no haya hongos y también podremos comprobar, aunque no saber cuál, la carga bacteriana, puesto que ya sabéis que para saber qué bacteria tendríamos en unas deposiciones hay que hacer un cultivo y esto tarda mucho tiempo y normalmente no tenemos ese tiempo de realizar un cultivo y esperar 15 días para saber qué está pasando, puesto que el animal puede morir. Entonces, ¿cuál es un síntoma que vamos a tener? La diarrea. La diarrea va a tener más o menos importancia en función de lo que la esté ocasionando porque va a ser en general consecuencia de que tenemos una infección en los intestinos. Las causas son muchas, a veces no vamos a saber cuál es con exactitud, pero va a causar una diarrea que va a ser similar en muchos casos. Tenéis que tener en cuenta que en las diarreas podemos tener diarrea, puesto que tengamos una infección primaria o una secundaria, no sabemos cuál está causando la diarrea, en todo caso lo vamos a tratar. En los casos víricos tomamos mucha importancia y suele ser un efecto secundario de infecciones oportunistas. Entonces, como ayuda y soporte ante las infecciones digestivas, vamos a utilizar los probióticos, probióticos y electrolitos, pero siempre como soporte de lo que es la desparasitación antibioterapia, que es lo que realmente nos va a curar. Sin embargo, los probióticos, probióticos y electrolitos nos van a dar una mejora de esta condición de malas deposiciones y digestión, va a aumentar la inmunidad y nos va a dar más margen, esto es más tiempo, para que el paciente tenga respuesta ante el tratamiento antibiótico que le estamos dando y pueda tener ese margen para recuperarse y no morir por la infección. Es decir, nos va a dar mucha mejor ventana de acción para que si el ave necesita tres días de supervivencia para que el antibiótico haga el efecto y revierta la infección, pues lo vamos a conseguir. Sin embargo, en muchas ocasiones sin estos productos no vamos a tener este margen y el ave quizás va a morir y hemos llegado demasiado tarde y no hemos extendido este tiempo que necesitamos para que el tratamiento empiece a ser efectivo y revierta. Bueno, aquí hemos cambiado de paciente, evidentemente, a un pichón, bueno, a un juvenil que no come solo y está muy pachucho, lleva ya más de diez días sin comer solo y pochito, el digestivo, ahí está haciendo sus primeros intentos porque no se encontraba bien y ¿qué vemos en este paciente? Vemos un ojo sospechoso. Sí, normalmente, bueno, este ya lo está tornando a naranja, pero normalmente cuando tenemos un juvenil que no terminan de cambiar los ojos de marrón a naranja a rojo y se le quedan en verde, es que tenemos un problema. Es un síntoma, bueno, inespecífico, pero los ojos verdes en las palomas bravías no son habituales. La verdad es que es curioso cómo con la luz artificial se animan a comer. En fin. Con las gallinas pobres. Sí, sí, más que con la natural. Entonces vamos a empezar por los probióticos. Tenemos aquí un muestrario de lo que solemos utilizar. Normalmente siempre, siempre tenemos este producto, luego veremos cuáles son nuestros favoritos y a lo largo de la temporada vamos comprando varios, probando para ir viendo cuáles son más o menos efectivos. ¿Qué son los probióticos? Pues son organismos vivos que se añaden en un alimento, o sea, en polvo, en pastilla o en líquido, para ayudar a la flora intestinal, puesto que se está añadiendo directamente un microorganismo bueno para la flora. Entonces vamos a hacer una regeneración forzada de esta flora, añadiendo levaduras o bacterias. Para nosotros los probióticos mejores que tenemos en el mercado son los de Chevita y Libyen, que de hecho son un simbiótico, que luego veremos lo que es. Y a ver si vemos la bacteria que lleva. En Terococcus, bueno, los nombres de las bacterias son tremendos. Hay un estudio cada vez más alto de cuáles son los probióticos y prebióticos, sobre todo en probióticos que hay que utilizar para uso animal y que son muy beneficiosos para la salud y para la inmunidad. Bien, entonces hemos dicho que un probiótico, para distinguir los de los prebióticos, es añadir, como el que dice, el organismo vivo, es decir, las bacterias o levaduras, que son beneficiosas para la flora, para que aumente la flora buena y disminuya la flora mala que está causando la infección. Tiene mucha efectividad, puesto que nos van a ayudar a que el animal absorba los nutrientes que necesita mucho mejor a nivel gastrointestinal. Y esto nos va a ayudar, por supuesto, evidentemente en pacientes desnutridos y con diarreas a que las cosas vayan mejor, así como a frenar esas diarreas. Bien, entonces vamos a seguir con los prebióticos. Bueno, ahora vemos los prebióticos, que son, como el que dice, el alimento de los microorganismos. Son fibras vegetales especializadas, que van a actuar, como el que dice, de fertilizantes y crecimiento de las bacterias sanas del intestino. Entonces, antes hablábamos de añadir directamente bacterias y levaduras buenas para la flora, y ahora vamos a alimentar a estas bacterias y levaduras con un alimento, simplemente es eso. Aquí Pat os va enseñando alguno, pero vamos a ver también qué son los simbióticos. Cuando compráis un probiótico y un prebiótico que vienen ligados, eso se denomina simbiótico. Vienen los dos en el mismo producto, como es en este caso, y no simplemente cualquier probiótico con un prebiótico, son dos que juntos hacen más acción que un probiótico y un prebiótico por separado. Bien, entonces vamos a ver los probióticos y probióticos. Tenemos, por ejemplo, de Bersele, muy famoso este, que es un simbiótico porque lleva los dos. Esto es, que vemos ahí siempre, distinguiremos fácilmente el bacillus, que sería la bacteria que estamos añadiendo, y por ahí tenemos el probiótico. ¿Qué más tenemos? Simbiótico, nuestro favorito, y el que siempre es imprescindible en nuestra enfermería, es este, ¿vale? El de Libifern. Lo tenemos tanto en sobre como en pastillas. Para la enfermería es más adecuado, en general, pastillas. Estas hay que mojarlas antes de darlas, pues lo que si no se pueden quedar atoradas, nota. Pero este es un producto que nunca, nunca puede faltar. De todos estos, este siempre lo vamos a tener disponible. Es muy efectivo. ¿Qué más tenemos? Probióticos aquí. Prebióticos mucho más difíciles encontrarlos en pastilla, como el de Libifern. Por ejemplo, solo tenemos en pastilla estos dos. Normalmente son en polvo o en líquido. Como veis, tenemos aquí un mix terrible de electrolitos, probióticos, prebióticos. Normalmente los probióticos y prebióticos, sobre todo el líquido, vienen asociados con electrolitos y vitaminas. Es un plus. ¿Pero qué son los electrolitos? Pues son sales minerales que se encuentran en nuestro organismo, tanto en la sangre como en otros líquidos corporales. ¿Qué ocurre? Que son fundamentales para muchas funciones biológicas que tenemos. Entonces, cuando se desequilibran, es decir, cuando los perdemos junto con el agua en las diarreas, podemos tener problemas y sobre todo debilidad asociada. Normalmente son iones de sodio, potasio, cloro o bicarbonatos, pero hay más. Van a ser fundamentales este aporte de electrolitos, por ejemplo, en adenovirus, siempre en desnutriciones, en diarreas y en salmonellosis, fundamentalmente. Pero los vamos a utilizar junto con los probióticos y probióticos en todo cuadro de diarrea que pueda ser peligroso para la vida. Bien, entonces, este es nuestro favorito, el de natural, el que siempre tenemos, pero como veis tenemos aquí muchos formatos. Tenemos los formatos XXL para poderlos utilizar en el palomar. Normalmente, como veis, prebiótico con electrolitos. Aquí tenemos prebiótico con electrolitos y vitaminas. Y otro de nuestros favoritos, siempre a modo suero, es este. Vemos sus electrolitos ahí marcados. Es fundamental. Mínimo vamos a tener este, el lactato ringer y nuestro probiótico prebiótico. Y con estos dos ya tendríamos cubierto. El resto de gama es para que veáis que hay muchos en el mercado. Tenéis que ir probando y ver cuáles os funcionan más y cuáles menos. En casos muy, muy graves hemos llegado a utilizar cuatro de estas, aunque en principio es una al día, puedes llegar a utilizar cuatro puesto que lo necesites. ¿Qué más? Tenemos también, hablando del tema de electrolitos y sueros, pues los podemos tener también con glucosa, que es lo mismo que aquí, electrolitos con glucosa. O también podemos necesitar tener solo glucosa sola, porque la necesitemos, porque digamos un paciente muy desnutrido y necesita un aporte urgente, intravenoso o oral de energía. Y luego también, pero sin entrar mucho en materia, también para las diarreas es bastante bueno. El tema de los ácidos cítricos, fórmico, láctico, que tenemos algún producto, también diseñado para palomas, que vienen también bastante bien. Los hemos probado y funcionan. Todos estos productos en realidad tienen eficacia probada y se demuestra con los pacientes que vamos medicando y tratando y con su recuperación cambia considerablemente de tener este producto o no tenerlos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vivan los probióticos, probióticos y electrolitos. Esa es la conclusión. Que tenéis que tenerlos para emergencias, hay que usarlos siempre que sea necesario y nos van a ayudar a tener, por ejemplo, un 50% más de probabilidades de éxito en los casos graves y muy graves que tengamos infecciones víricas o bacterianas o de otro tipo que estén poniendo la vida del animal en peligro. Por ejemplo, el Libiferm lo podemos dar de uno a uno a las palomas cuando lo necesitan, pero, por ejemplo, el Orodilless y el Globify lo puedes echar en la papilla si, por ejemplo, haces un rescate masivo de pichones que están malitos, pues lo echas en la papilla y ya se lo vas dando. Claro, los polvos se pueden añadir tanto al alimento de las palomas, por ejemplo, unido con aceite de oliva para que se adhiera a los granos. Nosotros lo usamos mucho en la papilla de los pacientes, sean pichones o adultos. Los electrolitos pueden ir al agua y estos líquidos van muy bien puesto que también no tienen sabor. Las palomas siguen bebiendo y lo puedes añadir directamente en su agua de bebida y ellos mismos lo van tomando racionado a lo largo del día. Bueno, hay que estar preparado y ser conscientes de que unos electrolitos probióticos y prebióticos van a darte un margen que vas a conseguir que el animal no se muera porque va a poder resistir para que, por ejemplo, el antibiótico le haga efecto. El antibiótico desde el principio normalmente hace efecto, pero la infección puede ser muy grave y necesitas tiempo para reverterlo. Entonces nos va a dar ese margen y de verdad que funciona. Y en pacientes con adenovirosis es fundamental. Nunca os recomendamos que utilicéis productos de este estilo, no porque esté ese malo o no, porque no lo hemos chequeado, pero donde no te viene la composición, entonces nosotros los laboratorios que no nos indican qué producto estamos comprando, ni siquiera cuando nos llega de fábrica, pues no podemos confiar en algo que no sabemos lo que lleva. Entonces ese por qué está aquí. Está aquí... Te lo ha regalado alguien. Sí, pues porque... Pero no lo has usado. Es el único que no lo has usado aquí. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!